Por todo lo que ha salido mal, no vuelvo a mirar atrás Me puedo dar un canto por todo lo que canto, pero mami sigo igual A veces no quiero estar, pero no lo voy a dejar Porque todo lo mío y por todo lo mío me queda por dar No vivo ilusiones, no había cogido un avión En mi vida ahora llevo y sabes mis canciones Antes tenía colegas que no merecían mis buenas acciones Me di cuenta que la vida pasa y lo más importante son las decisiones Quien estuvo contigo en la mala merece de una tarela mejor Pero ahora estoy bien, me llega la calma si toco su piel Los besos que tira quitan el estrés Ahora estoy bien, todavía no queda que hacer Y si nada pa' un coche podemos correr Cuando estoy triste escribo una canción Enciendo un cigarro y me asomo al balcón La cama deshecha tu ropa interior Hoy será un mal día, pero no el peor Y me acuerdo de ti y de mí contigo Lo que he soñado y que he conseguido Vienen tiempos mejores a los que he vivido Ya no quiero dolores ni un mal camino Si tú quieres lo volvemos a hacer Me llame y nos podemos ver Por todas las veces que no contesté Llamadas de amor perdidas en mi cel Y si viene lo volvemos a hacer Me llame y nos podemos ver Por todas las veces que no contesté Lo juro mi amor te las devolveré No vivo ilusiones No había cogido un avión en mi vida Ahora llevo y ya de mis canciones Antes tenía colegas que no merecían Mis buenas acciones Me di cuenta que la vida pasa Y lo más importante son las decisiones Quien estuvo contigo en la mala Merece de una tarela mejor Pero ahora estoy bien Me llega la calma si toco su piel Los besos que tira quitan el esteja Ahora estoy bien Todavía no queda que hacer Y si nada pa' un coche podemos correr Bajo a la plaza con nuevas zapas Pa' echarle un ojo a la niña guapa Si cierras los calos seguimos en casa Yo no sé tú pero hoy nos pasa Mirando al cielo, sillón de cuero A veces te odio, al rato te quiero Aunque lo niegue por ti me muero Chiquito envoltorio ese caramelo Y si quieres espera que vuelva Yo tu presa, tu reino a la selva En mi cora la puerta está abierta No se sabe si nunca lo intenta Si te quedas me subes la venta Que sonrías el amor vale más que mi cuenta Yo te extraño aunque no te des cuenta Sin ti la fama no renta Pero ahora estoy bien Me llega la calma si toco su piel Los besos que tira quitan el estrés Ahora estoy bien Todavía no queda que hacer Y si nada con coche podemos correr ¿Por qué te acertes a mi casa loca? Alycia ¡Y si nada es que pueda huirme por ti me economy! En mi cora la 죄